Hola, mi nombre es Eli Núñez, esta es mi crónica urbana y soy de Honduras. En este lugar hacemos manicure, pedicure y muchas técnicas en uñas acrílicas. Me encanta atender a los clientes, me encanta ver la cara de satisfacción cuando los atendemos. Yo pienso que nosotros los latinos hacemos una labor muy importante para este país. Yo pienso que todos queremos salir adelante y la verdad que los que venimos a este lugar y le echamos muchas ganas a trabajar, yo pienso que todos debemos de tener una oportunidad. Extraño mucho mi país y que muchas bendiciones para todos y que todos debemos de tener siempre la mente positiva de que podemos salir adelante.